La provincia cerró ayer una semana negra con 1.300 hectáreas calcinadas. Solo los incendios de estos días en los municipios de Monterrey, Viana do Bol y Berín son por ahora los de mayor afectación y acumulan una superficie total de 1.074 hectáreas quemadas. Las condiciones meteorológicas, sumadas a la falta de precipitaciones desde hace semanas, dibujan un futuro poco alentador, a falta de dos meses para terminarse la campaña contra el fuego. Después de un fin de semana intenso, Monterrey vivió este domingo una jornada más tranquila. No obstante, a primera hora del domingo se reactivaron nuevos focos, uno próximo a viviendas y a las bodegas de Crego en Monaguillo y otro en el Castro de Acidad, en Medeiros. A partir de esta semana y dado que la mayor parte de la superficie afectada corresponde a terreno agrícola, los damnificados harán balance de la situación y gestionarán las correspondientes ayudas con los seguros contratados. Por su parte, desde el Consejo de Monterrey se trabajará en colaboración con la Consellería de Medio Rural en aras de promover, además de planes de desbroce, iniciativas que contrarresten el abandono del rural. Mientras tanto, los vecinos de la zona siguen cuantificando las pérdidas. Técnicos de la denominación de origen Monterrey, desde donde han estado en contacto continuo con sus bodegueros y viticultores afectados, realizarán esta semana un estudio sobre el terreno para detectar la superficie afectada en lo que se refiere a viñedos. La vendimia se adelantará previsiblemente a finales de agosto y principios de septiembre.